Por otra parte, la sesión extraordinaria de ayer en el Congreso de la República finalizó con la prórroga automática del estado de calamidad en los departamentos afectados por el terremoto del año anterior. Pero todo indica que el gobierno central no extenderá más ese estado de excepción. Ante la falta de asistencia de parlamentarios a la sesión convocada para ayer a las 3 de la tarde, la iniciativa del estado de calamidad pública fue leída. Posteriormente, la Comisión Permanente del Congreso la envió a la Comisión de Gobernación para su evaluación por la imposibilidad de analizarla en el hemiciclo. Yo lo que tengo entendido es que será la última vez que se haga la prórroga del estado de excepción por motivo de la calamidad del terremoto. El estado de calamidad permanece vigente desde hace 8 meses y las bancadas opositoras están en desacuerdo por los altos costos que ha representado y la falta de licitación para las compras de los materiales necesarios para la reconstrucción. Lo que se gastaron en total hasta ahorita contabilizados, no tengo la cifra exacta, pero son arriba de los 400 millones de quetzales. Van a ser un total de 600 y algo millones de quetzales. A consecuencia de las diferencias, el gobierno analiza que estos sean los últimos 30 días para mantener activa la iniciativa.